Seguimos presentando los distintos talleres que se imparten y que se disfrutan en el Centro de Jubilados y Pensionados de la provincia de Corrientes. Este taller es el taller de coro del Centro de Jubilados que se llama Voces del Corazón. Es un taller que hace muchos años está haciendo historia acá en el centro. Hace muchísimo. 19 años cumplimos el 2 de septiembre. ¿Cómo fueron los inicios, Luz? Y los inicios fueron primeramente, este fue un coro terapéutico. Es decir, que se invitó a la gente, estaba entonces la señora de Baldoni, que era la profesora, fue la profesora, y nos integró para que vinieramos a pasar un buen momento nada más. Eran poquitos seguramente. Poquita, por ahí. Comenzamos con 3, después fueron 12, 15, y así se fue sumando. Llegamos a ser hasta mucho más de lo que somos ahora, hasta 40 personas. Y bueno, pero después todo se dio para que nos empezaran a invitar. Era, pienso yo, que un coro, ¿cómo puedo decirte? Que es yo simpático. Y los que nos empezaron a invitar a todos lados, y fuimos despacito. Primero a las escuelas, después nos invitaban a la iglesia, después de aquí nomás ya fuimos a los distintos eventos que se hace de adultos mayores. Han viajado muchísimo. Ahora no podemos mucho, pero antes sí, fuimos primero, por ejemplo, unos eventos que se hacían en Saspeña, Chaco. Hicimos, bueno, acá a Córdoba, varias veces, a Carlos Paz, siempre con un éxito bárbaro y lleno de premios. Nosotros tenemos que ya nos va a poner la doctora un lugar acá, la doctora Zambrano, para que podamos exhibir todos los premios que hemos traído. ¿Cómo es el repertorio? Es variado. Pero aquí te quiero contar que llegamos hasta Brasil, al de Camboriú, con ahí también. Cinco años nos fuimos a Camboriú, seguido. Y el repertorio es variado. Hacemos chamamé. Depende del público que tenemos. Ahora aprendimos eso, ¿viste? Que hay que ver, depende del público que está, lo que más le gusta, lo que le trae. Hacemos chamamé, pero todo tipo de música, candombe, boleros, tango, todo, muy variado. ¿Se reúnen acá en el centro? Acá en el centro, los miércoles y viernes de 18 a 20. Ya este año está terminando, no queremos hacer, pero ya el año que viene, en el mes de marzo, todo el que se quiere escribir, acá los esperamos. Lo único que se necesita es tener ganas de cantar. Si bien está terminando el taller, me imagino que de acá hasta marzo se van a seguir reuniendo. Y no sé ni nada, pero para hacer fiestitas. Está bueno eso. Sí, está bueno, para eso, pero después no, para, ya están de vacaciones, somos de vacaciones. Hay que ver que son toda gente mayor ahora, cada vez mayor somos. Y van, por ejemplo, de gente que vive muy lejos, que tienen que tomar a veces dos colectivos, pero tienen unas ganas divinas de estar. Así que acá estamos. ¡A la 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 ¡Amigo Negro José! ¡Amigo Negro José!